¡Suscríbete al canal! 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 El primer lugar que yo conozco es que hay praia y campo en el mismo tiempo, en la misma ciudad. Aquí se encuentra la praia y campo. Bueno, estoy cavalgando aquí. Es eso, chicos. Cavalgando en Piriápolis, Maldonado Uruguay. ¿Cuál es el lugar? Lindo. ¿Qué le pasa a este? No sé qué le está pasando. Está raro. ¿Qué le pasa a este? No sé qué le está pasando. Está raro. Pero eso es una belleza. Que hermosos, son tan lindos, son hermosos, yo los amo, te digo, hacía mucho tiempo lo quería hacer, hacía mucho tiempo, es más, voy a repetir, eh, voy a repetir. Buenas, acá estamos en Ara San Francisco, eh, nosotros les ofrecemos cabalgatas guiadas, tenemos la cabalgata del Cerro del Indio de una hora, que cuesta 800 pesos, y tenemos una cabalgata de media hora, que es un paseo por el campo, que cuesta 500 pesos. Después también organizamos cabalgatas de la luna llena, este, que también es por el campo, y hacemos algunas eventualmente por la playa, este, y, y bueno, nada, este, es un entorno, eh, muy lindo, donde hay caballos, animales, y estamos a unos 4 o 5 kilómetros de Piñápolis, del centro de Piñápolis aproximadamente, y, y los esperamos para que vengan a conocer y hacer alguna cabalgata y compartir. Deja tu teléfono para las personas. Mi teléfono es 094-750-322, y estamos acá, en la zona, un poquito, sí.